Hablar de la historia y traerla a estos escenarios de los nuevos contextos de espacios temporales, de poder culturizar a nuestros ciudadanos, hacerle creer por las convicciones de su región, hacerle creer por la capacidad de autogobernarse, de autodeterminarse, de poder proyectarse por sí mismo, porque sólo él es el que puede realmente visionar y darle la perspectiva a cuáles son sus fortalezas, a cuáles son sus haberes y ese señorío que ejerce sobre el territorio. Por eso lo importante de la Universidad Libre. Para la Universidad Libre es una experiencia maravillosa, para la academia, sobre todo porque independientemente de que la constitución de Río Negro viene de 160 años atrás y nosotros tenemos ya 100 años, un centenario, tenemos una diferencia de 60 años, pero esa diferencia comulga en unos mismos principios, principios de libertad. y nada más ni nada maravilloso como la libertad para el ser humano y para los territorios, sin perder indudablemente, porque lo que no pretendemos en este evento es generar distanciamiento ni sectarismo que no comulgan con la Universidad Libre, sino por el contrario, buscar espacios de construcción para hacer de esta una verdadera unidad nacional con identidad regional.